Códelo, noji, códelo, códelo. Ya está. Recuerdo lo que fui cuando no estabas. Los atacantes han localizado una bomba. Protéjanla. Si ha sido noche, poco noche. ¿Quién lo quiso? Si ha sido obesos, que tus labios. ¿Está puente acá? A ver, vamos a estar al final. ¿Aquí? Creo que hay alguien, hay alguien ahí haciendo esto. Era, me pasé esa vuelta como si fuera mi casa, dañero. ¿Está haciendo un no-rape? Ya la osa se quedó sin escudos. ¿Ya se ha rompido? ¿Se ha rompido? Ojo aquí, ojo aquí. Si, estoy intentando evitar más, se dañe mucho. ¿Alguien por abajo, dañero? No sé. Si ha sido noche, fue tu noche. ¿Quién lo quiso? Si ha sido obesos, que tus labios aprendieron a hacer eso. Estábamos mirando la ventana. Para ti. ¿Alguien haciendo rapel todavía? Creo que sí. Sí, sí, sí. Ya no, ya no, ya murió, ya murió. Estoy bien, en vivo. ¿Qué? ¿Vas a subir? Acá, acá. Muerto. en su puta madre a la mierda en la mierda es las la mierda en la puerta de cachimbas la la osa estaba más tocada que tú anoche estoy mirando escaleras azules hay unas azules se fue hacia el otro lado se fue hacia escaleras de este que me cuelga ah no volvió volvió fin 3 destruyó la cámara ya sólo queda el que estaba ya en la mierda fuera de cachimbas 15 segundos cuando entró yo marica marica cuando entró no sé pero apenas yo vi cuando estaba corriendo frente a ti pero ya ahí estaba muy loco creo que tiró el humo y se metió por la conexión uff muy bien no 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 Ya estoy dentro Ya hay dos piros dentro Inside Digo inside, si Bedroom ¿Compañero? Ay no me lo puedo creer El captain es malísimo Ay bueno, se rey mítico Se rey mítico completamente Uy compañeros, así sí Qué bien, qué bien Me gusta cuando los compañeros Sacan la batuta Oigo todo el tiempo Eres fan a mí ¿Qué? ¿Por qué te mataron, Nauji? ¿Así como me empolgarita? Ah, así porque no sea a propósito No, 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 no Esa es una extraterrestre Solo queda un aliado ¿Eh? ¿De verdad es la tru... El Sergio Este hijo de puta Tiene que matar a Tres y de pena Mirar el barco ¿Qué es esto, Nauji? No le bajé nada de vida ¿Qué es esto, Nauji? Ush, qué mentira tan sapaperra Milagras, le... Le bajé todo el cráneo Y... ¿Qué es lo saca? Voy a recargar ¿Qué es esto, Nauji? No le disparé para no matarlo Y si el puta no lo mata, Nero Se lo mató, se lo mató No, Nero Se lo mató, no me empolgará Pero lo mató Reponiendo munición Lanzo, Rawe ¿Qué es eso, compañero? Voy a ronronear a ver ¿Qué nos encontramos por aquí? Ese era, ya lo he hecho ¡Tu puta madre! ¡Pongo cargador! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre, wey! El desactivador está asegurado Está uno detrás de la cocina ¡Yes! ¡Ay, su puta madre! ¡No! Mi compañero, ¿qué estás viendo? ¿Por qué no nos hemos quedado un poquito? ¡Va! Eres para mí Voy a cambiar el cargador Dos, tres, cuatro, cinco, tres ¡Suscríbete! 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 ¿En qué es una... ¿En qué es una VIP? Ah, ya lo vi, ya lo vi Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí ¿Sabe nada? ¿Sabe nada? ¿Sabe nada? ¿Los tienes ahí? Yo lo sé mirando, yo lo sé mirando ¡Ay, los dos! ¡La gente! ¡La puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta! ¡Ay, su puta madre! Me puse a cambiar para botarle granada y me mató ¡Mátalo, compi! ¡Ay, no! ¡Vaya a comer mucho a poco! ¡Uy, no! ¡Se apeteó! ¡Fue error mío! ¡Mátalo, mátalo! ¡No! ¡Los aliados han muerto en el combate! ¡Increíble! ¡Dale! ¡Lleguito! ¿Qué le dije, Ero? ¿Que yo el primero pecho? ¿Que vamos a ganar las dos que quedan? Claro, pues como van a entender ¡Uy, qué gonorrea! ¿Quién es eso, caballero? Se los tiró, se enfermea Uy, sí, se la enfermea Recargo ¿Dónde? ¿Dónde? Tengo cuatro No tienes a nadie detrás de la bomba Pero... Hay nada, al fondo en pesera tienes a uno. Está al fondo en pesera. Está acá. Ten cuatro. Creo que podría plantar una OG. No, ya no, ya no. Hay uno en descarga de las azules. ¿Las azules? Sí, sí. Ya, ya, ya el compañero está plantando. Ya plantó. Muy buena, Naoji. Creo que viene otro por aquí para el azul también. No estoy seguro. ¿Lo tienes acá en la rotación? ¿La rotación lo tienes? No, no, no. No lo maten. No quedes sin parar. Rotado lo vas al cráneo, sí, hijo de puta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Paseo, paseo. Paseo al cielo, oye. Si entre ahí lo maté a pistola por haber matado a Mina Oji. Con Mina Oji no. No, 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 no. Están abriendo. La pared grandota. Estoy bien, estoy que lo rompi. Confirmación visual del objetivo. Pero se lo abrió uno. Por ahí toda la vuelta por guitarras para que no, aunque a mí me mata más fácil. Fuera de cachimbas. Fuera de cachimbas. Ah, sí, lo tiene re pegado a la puerta. Ah. Furioso hijo de puta, oiga. Me entró bo ridiculously long. La vergañera se me paró, y ya paela. Eso no puedo contener. Soy... El que quiere, te quiere como nadie soy. Vamos atrás, vamos atrás. ¿Por dónde? ¿Por dónde detrás? Yo te tengo la cabeza. Aquí, plantando. ¡Vamos! Uy, su puta madre. Uy, ya no los puedo matar a todos, oiga. ¡Vamos! Vamos, pero por favor, oiga. Espectáculo. El que el quererte quiere como nadie soy. ¿Y dónde me hubiera matado a la bosa? Me habría hecho cuatro kilceguitas, marica. ¿Qué se siente que te hayas ido carne de cañón, ah? Dime. Pues nada, no, oye. Ahí sí. Ahí sí.